Sí representa algo muy importante creo yo para el gremio en Baja California sobre todo porque comentaba el hecho de que se tome en cuenta la trayectoria de comunicadores fuera de la capital de la república que es donde normalmente se hace este tipo de celebraciones u homenajes y también el hecho de que es algo importante que se haga por trayectoria también por el trabajo que se realiza sin esperar a que seamos objeto de agresiones o muerte que desafortunadamente eso ha venido a ser una constante en nuestro país que lamentablemente ocurre que para que exista un reconocimiento debe ser víctima de algo y en este caso no, en este caso se está tomando en cuenta el trabajo que se realiza a favor de la comunidad toda una trayectoria de vida que en cada uno de los casos creo que hemos entregado a la sociedad igual que todos ustedes lo hacen, yo siento que eso es lo más importante de este reconocimiento y pues se lo agradezco al senado de la república En México es difícil ejercer el periodismo pero Baja California no es tal igual que el resto de los estados tenemos una línea que todavía nos salva, tenemos un respeto hacia el periodista todavía ¿Qué diferencia hay con otros estados? Sí, me he puesto en ocasiones a analizar esta situación porque si efectivamente el trabajo periodístico es riesgoso en Baja California como bien dices ha sido diferente aunque hemos tenido casos muy graves, casos muy delicados sin embargo también tiene mucho que ver la situación geográfica en que nos encontramos el tipo de sociedad en el que vivimos, más crítica, diferente, inclusive hay que reconocer entre las autoridades que no obstante que tienen también sus fallas, errores, no vienen a ser los caciques que se dan en el interior del país o en otras zonas que son alejadas y por lo tanto no actúan de la misma manera que pudiera ser en sitios remotos que están lejanos de lo que es el centro de poder, que no tiene esa influencia y que por lo tanto pueden hacer o deshacer con la vida de todos, inclusive los comunicadores acá no, acá como que se cuidan más, son se puede decir un poco más civilizados y también yo siempre he sostenido que nos ayude el hecho de la cercanía que tenemos con Estados Unidos donde tenemos esta interrelación con compañeros de ese país que si algo ocurre con alguna persona del gremio pues esto tiene una repercusión internacional inmediata que tampoco les conviene o les gusta a las autoridades entonces como que existe un poquito más de respeto en ese sentido y además el hecho de que creo que también como periodistas hemos sabido manejar la información sin tratar de ir más allá buscando ser héroes sino buscar la información de una manera responsable, de una manera objetiva para evitar también ser víctima de otro tipo de grupos que lamentablemente ejercen poder y que se manifiestan a través de la violencia el circuito Primera Dama está de regreso participa este 3 de julio en Tijuana en un recorrido de 5 kilómetros y apoya la construcción de la estancia familiar de DIF Estatal súmate a esta noble causa y participa con toda tu familia puedes rodar, correr, trotar o caminar para mayor información consulta la página indbc.gov.mx no lo olvides, 3 de julio, 8 de la mañana en la Glorieta Lincoln ponte la camiseta por amor a Baja California a Baja California